Algo de mi que se va Sin adiós, sin voltear, sin hablar Es de mi que se va Que da vuelta mi mundo y lo pone Ni a girar al revés Que se aleja y me lanza Al vacío, al abismo mío Algo de mi que se va Me descoce en la vida los pasos Que da en la distancia Que queman los hilos de mi Que se va y que se va Que se vaya sedenso este sueño Que no hay vuelta atrás Cuando todo oscurece en silencio Y no hay nada más Hay cristales que cortan el viento Y que al estallar En mi pecho se quiebra el aliento Que se va Algo de ti dolerá Con cadenas, cuchillos y gol Peces heridas en flor Aguijón y colmillo punzán Té, veneno y ardor Dolerán una a una las horas Que se cae el reloj La tortura del tiempo Y las aves que cantan amor La perpetua agonía del agua Y el resplandor Dolerá como duelen las tristes Criaturas de Dios Que se vaya sedenso este sueño Que no hay vuelta atrás Cuando todo oscurece en silencio Y no hay nada más Hay cristales que cortan el viento Y que al estallar En mi pecho se quiebra el aliento Que se va Dolerán una a una las horas Que se cae el reloj La tortura del tiempo Y las aves que cantan amor La perpetua agonía del agua Y el resplandor Dolerá como duelen las tristes Criaturas de Dios 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 Eso no funciona